Cumbia Hey, T-Strike junto a Franco Molina ¿Qué? ¿Pa' qué me pedí cumbia si vos no sabés bailarla? Yo me pide cumbia pero no sabés gozarla Y cuando le canto a ella siempre baila mi cumbión Y mueve las caderas al ritmo de mi acordeón ¿Qué me pedí cumbia si vos no sabés bailarla? Ella me pide cumbia pero no sabés gozarla Y cuando le canto a ella siempre baila mi cumbión Y mueve las caderas al ritmo de mi acordeón Hey, nos fuimos pa' la pista que te voy a mostrar Cómo es el baile de acá y cómo lo mueven acá Y mi negra baila sola con las manos en la cabeza Y está toda la noche en esta cumbia con cerveza Ella me pide cumbia colombiana Y yo le traigo este sabor pa' que lo mueva Hasta las seis de la mañana Hey, guachi guachi nanga, vamos a gozarla Y aquí llegó tu papá el que manda ¿Para qué pedís esta cumbiancha si ni siquiera sabes vacilarla? Pa' que pedís cumbia si no vas a bailarla Pa' que pedís cumbia si no vas a gozarla Ven mi negra y te muestro cómo se baila acá Ay, ven mi negra y te enseño, te enseño a bailar ¿Querías cumbia? Toma Acordeón y acordeón Hey, swing y sabor Cumbia y acordeón Frango, mole Pa' que me pedís cumbia si vos no sabes bailarla Ella me pide cumbia pero no sabes gozarla Y cuando le canto a ella siempre baila mi cumbión Y mueve las caderas al ritmo de mi acordeón Pa' que me pedís cumbia si vos no sabes bailarla Ella me pide cumbia pero no sabes gozarla Y cuando le canto a ella siempre baila mi cumbión Y mueve las caderas al ritmo de mi acordeón Ey, ah, igual le van produciendo pa' ¿Y suena quién? T-Strike El que te pone a bailar ma' Ey, Franco Molina Quería cumbia Toma Ay, T-Strike Aplausos Aplausos